Música Como les decía, si Diego no llega, lo vamos a tener de todas maneras con un comentario, un análisis que hizo anoche, que parece hecho después de haber visto el partido. Las consideraciones de Diego, el escepticismo sobre el rendimiento que el equipo podía tener, llamaba la atención, pero ha tenido toda la razón de hombre de fútbol que sabe, que conoce profundamente lo que son este tipo de torneos, además, estos campeonatos. Así que vale la pena empezar con el comentario de Diego, no después de haber visto el partido, sino con el mérito de hacerlo antes de que se jugase el partido. El tema está en la incógnita de nosotros, los argentinos. Yo lo dije así por decir que San Pablo no puede entrar a la Argentina, fue un chiste, no es tampoco, el fútbol no lo vamos a hacer tan dramático, pero de todas maneras, vaya escondiendo para el pasaporte. No, lo que pasa es que nosotros no sabemos a qué jugamos, Víctor Hugo, y eso es lo que nos da más bronca, porque jugadores hay. Sí, los jugadores saben lo que es jugar en conjunto, son inteligentes para entender la táctica del entrenador. Ahora, ¿qué táctica del entrenador vamos a entender? ¿La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, o la que viene del banco de atrás de San Paolo? Habrá que ver cómo le va ahora defendiendo con 3, porque parece que eso es lo que va a hacer, en vez de línea de 4, línea de 3 para defender. No, yo no sé, es un suicidio, me parece que con línea de 3 es muy, son muy, muy, muy flaquitos. Es complejo. Es complejo. ¿Y a Pavón le tiene fe? ¿Eh? ¿A Pavón? Yo tengo fe a Pavón, sí, a Pavón le tengo fe. Hay mucha esperanza puesta en él, así de repente, pobre. Claro, pobrecito ya, él tiene que resolver el partido, y lo primero que le tiene que decir Messi y compañía es que juegue como jugaba en Boca. Dicen que Messi se siente cómodo con él, que como va al fondo, a Messi le gusta esa idea. Exacto, y porque son los dos enganchadores. O sea, te enganchan para un lado, te enganchan para el otro, y uno ya sabe lo que va a hacer. Cuando Pavón hace así, ya se la dio a Messi, que Messi está allá, para el otro lado. Entonces, cuando Pavón se le mueve, lo que no tuvo Argentina en el primer partido, que no fue en movimiento arriba, con el CUM, que si lo ponen, no sé, yo tengo mis dudas, que ponga a Pavón y a Higuaín. Porque dicen que en las prácticas Pavón, con Messi se entiende muy bien, pero el que define es Higuaín. Yo le pido a Dios que juegue el CUM, porque lo adoro, porque es el padre de mi babu, de mi nieto, y ojalá que juegue él. Pero bueno, esto no lo determinamos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!